Si bien es cierto que a los bancos no les compete elegir al próximo presidente de México, sí desean alguien con el que puedan avanzar en términos financieros. Trabajaremos con quien sea el próximo presidente mexicano. El próximo presidente mexicano trabajará en beneficio de la economía mexicana y por lo tanto de los mexicanos. Para eso es absolutamente fundamental que la estabilidad macroeconómica y que las reformas estructurales sigan su curso. Porque si queremos seguir atraiendo inversión tanto nacional como extranjera, estabilidad es la palabra absolutamente fundamental. Previo a la 81ª Convención Bancaria que se llevará a cabo el 8 y 9 de marzo próximo, Nuno Matos enfatizó que el compromiso de las instituciones bancarias es cuidar los ahorros de los mexicanos y prestar a la economía, así como mantenerse en un buen nivel. El modelo económico de una economía abierta que tiene México ha permitido sin duda crecer incluso en un entorno de volatilidad, sorprendiendo diría yo los mercados. Los bancos están muy sólidos, sin duda muy bien capitalizados. Quiero recordar que México hace más de 20 años que no cruza, no atraviesa una crisis del sector financiero. Y eso quiere decir mucho sobre la forma como también la regulación, la comisión, ha logrado mantener, soportar y regular de forma adecuada la banca. Al nuevo titular del Ejecutivo Federal se le entregará al mando una economía entera y sólida pese al entorno complejo. El país tiene fundamentos muy sólidos, o sea, el país tiene una deuda pública bastante controlada, de hecho ha bajado el ratio de deuda pública en relación al Producto Interno Bruto de México durante el año 17, es decir, la administración ha cumplido con sus compromisos, el desempleo está, diría, en niveles históricamente bajos, las finanzas públicas se siguen portando de forma muy saludable, un banco central que está muy vigilante sobre las variables de inflación. México sigue siendo un país de los emergentes, diría, donde los inversores, tanto financieros como los inversores, las compañías que vienen a hacer inversión de largo plazo, tienen sus preferencias. Es un país que ofrece un bono demográfico tremendo, una población muy joven, sin duda, es un país muy competitivo, es un país que da estabilidad a la inversión extranjera, por lo tanto México seguirá siendo un país que va a tener toda la atención de los inversores extranjeros. Hay que seguir trabajando en conjunto, hay que seguir formalizando la economía, hay que seguir que más personas puedan tener acceso al crédito, y yo no tengo ninguna duda que esa será la tendencia de los próximos años en la economía mexicana. Con información de Omar Youssef y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.